Así amaneció el entrevistado. Es muy emocionante, con un afecto enorme, la presentación de la siguiente persona a la que vamos a entrevistar. Pues ella es la hija del actor mexicano Ramón Valdés, el famoso Don Ramón en todas las series del Chavo del Ocho, de este personaje fantástico que también fue hecha espíritu, pero sí, tenemos a Carmen Valdés, hija del actor, superestrella mexicano Ramón Valdés. Carmen, qué gusto tenerla con nosotros en Así amaneció. Buen día, ¿cómo se encuentra? Buenos días, María José, con mucha alegría de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues encantada aquí disfrutando de su programa. Carmen, no, imagínese usted, para nosotros es como, es muy emocionante porque casi que nosotros la vemos como una hermana a la que recién conocemos, porque creo que usted y nosotros tenemos algo en común, claro, usted obviamente con mayor proximidad e intimidad, pero fueron muchas generaciones las que crecimos con su papá, a través de la televisión y a través de su personal, que hemos crecido juntos. Sí, definitivamente. Muchos así lo ven a mi papá como un papá, o sea, no está adoptado como siempre, ¿no? Los papás adoptan a los hijos, no. Aquí todo mundo adopta a mi papá. Es un cariño tan especial el que toda la gente muestra hacia su personaje y a su misma persona, una cosa increíble y cosa que yo agradezco mucho, porque imagínate, María Josefa, que mi papá acaba de cumplir 32 años de su partida este domingo pasado, y cómo, pues, a pesar de su ausencia, está vivo con el amor y cariño que le muestra toda la gente. Entonces, para mí eso es muy, muy emocionante, muy lindo. 32 años. Es que si no lo dicen, no lo magnifico en mi cabeza, no me lo proyecto en mi cabeza la cantidad de años, porque él sigue, se quedó, ¿no? Se quedó con nosotros y así, pues, hayan pasado los años y desde muy chicos, de niños, pasamos a ser adolescentes jóvenes y luego fundamos nuestras propias familias. Siempre se ha quedado Ramón Valdés con nosotros, siempre como estático, como eterno, que nunca se ha ido. Entonces, que de repente me digas, hace 32 años se fue, ¿cómo que pasó? ¿A qué hora? Nadie, en buena hora, en buena hora, en buena hora, en su ausencia. Sí, ¿no? Qué increíble. Es difícil magnificarlo, como lo menciona María José, pero, pues, gracias a la vigencia del programa, que, bueno, sabemos que hasta el 31 de julio estuvo transmitiéndose, pero justamente por toda esa admiración a todos los personajes, obviamente al mismo programa y en especial, pues, a mi papá, a mucha gente, es que se mantiene vigente. Y yo puedo hablar de en presente y no de pasado, porque mucha gente está muy triste, estamos tristes, estamos consternados por la salida del programa, pero, pues, yo siempre he dicho que este programa va a volver, no, no se puede ir, no nos lo pueden quitar, porque hablamos de eso. Yo misma de niña vi el programa, mis hijas, son generaciones, me han manifestado en mis redes sociales, que, por cierto, aprovecho para invitar a toda la gente, donde estoy, pues, recordando a mi papá constantemente con fotografías inéditas de la parte humana de mi papá, de la parte de nuestro don Ramón, por así que particular, donde estoy contando experiencias, anécdotas, cosas lindas, y aprovecho, en Twitter e Instagram, es la misma, Carmen Valdez, con F, Jul, para que la gente me siga. Carmen, y esas anécdotas, ¿cómo? Nosotros hemos, nosotros hemos crecido con un don Ramón sencillo, sencillo y claro, pero, pero, pero sobre todo sencillo, sin poses, un personaje que siempre, siempre fue fiel a sí mismo, e incluso a sus, a sus montajes de, de estar disgustado y bravo, ¿no? Entre, entre una persona disgustada y una persona víctima a la vez. ¿Cuáles han sido las anécdotas que le han marcado, y supongo que son muchas, así que le pido que, por favor, elija un par o una, que le han marcado su corazón, Carmen, que es la que, la que siempre le saca la sonrisa cuando, cuando está de repente preocupada, cuando, la que está caminando por la calle, y que de repente se ríe porque se acuerda de algo que compartió con su padre, ¿cuál o cuáles han sido esas experiencias? Sí, como dices, María Josefa, son muchas experiencias, y ese don Ramón que, que mencionas y que describes ahorita, ese justamente era el papá, era el, el esposo, era el hijo, era el amigo, una persona sumamente sencilla, sumamente humilde, le gustaba estar en ese papel, nunca fue, a pesar de la gran fama que vivió, porque la vivió en, en, en giras, cuando fue a Ecuador, cuando fue a, a Chile, Argentina, todo centro, Sudamérica, que la gente siempre le expresó un cariño tan grande, y jamás tuvo esa postura de, de ser más, de sentirse más, siempre tuvo una gran humildad, inclusive era una persona, eh, generosa, que siempre ayudó, cuando, a, cuanta gente pudo ayudar, entonces, así tal cual como lo describe María Josefa era. Ahora, una, una anécdota que yo me acuerde de él, de, 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 vivencia personal, pues, son muchas, porque, eh, él era muy, en la casa también era muy gracioso, también le gustaba jugar con nosotros, hacernos bromas, eh, él fue muy entregado como padre, a pesar de, de su trabajo tan, tan fuerte, él siempre nos dio ese tiempo lindo de jugar con nosotros, eh, de, 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 de compartir momentos muy gratos, la gente a lo mejor no sabe, las personas que a él le encantaba la música, le fascinaba estar siempre escuchando música, e inclusive, eh, agarraba su guitarra también en la televisión, igual que hemos visto escenas en el Chavo del Ocho, que le quería enseñar la, una canción al Chavo del Ocho, y es una escena muy graciosa, yo tengo en mi memoria a mi papá, porque a él le encantaba el concierto de Aranjuez, era una melodía que él tocaba, que, eh, aprendió sin, no porque supiera música, sino, mi mamá le ayudaba, porque mi mamá tocaba muy bien la guitarra, pero la anécdota que yo tengo es que cuando yo le escuchaba tocar esa linda melodía que todos conocemos, le dije, papá, yo quiero, yo quiero aprender a tocar esto, ¿no? Y él, con su paciencia y amor y cariño, me la enseñó, pasaron como siete días, pisada por pisada me la fue mostrando, y, pues, la aprendí a tocar, la aprendí a tocar sin saber yo tampoco música, entonces, pues, a mí me, ahorita estoy riéndome, porque cada vez que iba mi papá con el Chavo, y que le decía, bájale, bájale, y el Chavo, en vez de bajar el tono, se agachaba, mucha gente debe recordar esa escena, pues, cuando yo tomo la guitarra, siempre me, como que palmo la, la, la escena del Chavo conmigo, porque algo así fue que él me, que él me fue enseñando la melodía del concierto de Aranjuez, un poquito así, como que yo era el Chavo en ese momento. Carmen, y a mí me parecería interesante que nos dejes saber, por ejemplo, en la escuela, cuando ibas creciendo, porque cuando uno, pues, muy amiga de niñas, de niños, o en la época del colegio y de la escuela, siempre tiene esta relación como de temor, de respeto a los padres de sus amigos, o sea, uy, no, el papá de mi amiga, el papá de mi amiga, el papá de mi amigo, ¿cómo tus compañeras de escuela y colegio miraban a tu papá? ¿Cómo era esa relación? Porque lo miraban en la televisión, decían, mira, él es el papá de Carmen, Carmen, mi compañera de aula. ¿Cómo funcionaba eso? Sí. No, pues, era, era encantador para ellas y para mí también, porque, pues, obviamente siempre era con cariño cuando hablaban de él, y mi papá, volvemos a lo mismo. Si estaba trabajando o de gira, pues, era difícil, pero él estando en la casa, él nos llevaba a la escuela y él iba por nosotras. Entonces, cuando llegaba a la escuela, obviamente él permitía que las compañeras se le acercaran, y se hizo esa una cuestión muy linda, porque volvemos a la sencillez de mi papá, él no era con pos, él no era engreído, no era, pues, muchas personas con la fama se vuelven así, engreídos, hasta soberbios. Y mi papá, nada que ver, nada que ver. Entonces, era lindo estar con mis compañeras platicando, y pues, obviamente, era una entrevista constante día a día, y tu papá eso, oye, y tu papá, oye, ¿por qué se deja tu papá que la vieja chancruda le pegue? Oye, ¿por qué eso? Y pues yo, no, hombre, siempre con una sonrisa preciosa en mi cara, y contestando lo que podía, porque a veces me preguntaban cosas del foro, cosas así que, como las pastillas de chiquitolina, que si yo tenía pastillas de chiquitolina, o alguna vez había tomado, entonces, ahí sí de repente me quedaba, no, hubiera, yo hasta cuando una vez me preguntó una compañera, dije yo, no estaría mal, te diría mi papá, una ver, ¿qué se siente? Porque yo era pequeña cuando mi papá empezó con el programa. Pero, oye, una cosa muy linda, María Josefa, muy, una experiencia preciosa que viví, porque tuve a mi don Ramón en la pantalla, y tuve a mi don Ramón personal, mi papá, mi amigo. En tu casa, qué maravilloso. Mi querido, mi querido monchito. Y una experiencia que si no se encuentra, no se construye una solución, una experiencia que no van a tener las generaciones de los niños en la actualidad, porque si deja de salir el programa, van a haber niños y niñas que van a vivir y van a crecer sin don Ramón, sin las historias, sin los mensajes de estas series del chavo, de este espíritu que dejan tanto y que siguen siendo actuales y que siguen proponiendo una alegría y una creatividad para los problemas en la cotidianidad, porque yo creo que esa es la grandeza de estos programas. ¿Qué va a pasar? ¿Crees tú que este problema, este conflicto va a tener una salida amigable, real? Sí, sí, definitivamente, María José. Quiero que me escuchen y, mira, este programa no salió por bajo rating, por ya haber cansado, porque ya no tenía tanta audiencia, que es lo mismo que rating. Era, es un programa maravilloso. Ellos tienen un conflicto legal y económico, porque, voy a tratar de explicarlo así, como lo entiendo, yo no crean que sea más que ustedes. Nosotros, como hijos, no tenemos ninguna injerencia en esa negociación. Conflicto. Pero bueno, Rojo Poche Espíritu tiene los derechos de los personajes y Televisa, como ahí fue donde se grabaron todos los programas, es dueño de ese material. Entonces, ellos dos tienen que llegar a un acuerdo y entonces volver a retransmitirlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Seguro van a llegar a algo bueno, como mencionas, algo amigable. ¿Por qué? Porque este programa nos lo tienen que devolver, porque es exitoso. Independientemente que estamos generaciones tras generación pidiéndolo y aclamándolo y haberlo disfrutado, yo estoy segura que inteligentemente ellos van a llegar a algo, porque así les conviene. Entonces, yo no pierdo la esperanza, María Josefa. Yo casi se los puedo asegurar. Obviamente no tengo nada que ver, pero analizando la cuestión no queda otra. Es una cosa que a ellos les conviene, como productores, como negociación, pero nos lo tienen que devolver. Y yo estoy casi segura que esto va a ser muy pronto, María Josefa. Nos lo tienen que devolver. Yo estoy segura de eso. Ojalá que así sea. Yo creo que es un derecho que tienen todos los niños en el mundo de poder disfrutar estos personajes. Y como insisto, es un mensaje frente a la cotidianidad. Es una alegría, es una realidad, ni siquiera con un humor difícil de entender, todo lo contrario, siempre con un humor tan convocatorio, tan fácil de subirse en esa actitud frente a la vida. Porque cada personaje representa una realidad. En la época que se hizo El Chavo del Ocho, y en esta época, que esa es la magia del programa y de los personajes. Sigue habiendo Don Ramón, sigue habiendo Chavo, sigan viendo Doña Florinda. Sigue existiendo todos esos personajes. Sí, lo acabas de decir. Esa es la magia. Va a cumplir casi 50 años que se grabó el primer programa. Y cómo es posible que Chespirito, al cual respeto, admiro y agradezco, que haya hecho este programa tan increíble. Es eso. A todo mundo nos cautiva. Yo lo he visto durante cuarenta y tantos años, todo el tiempo, cuarenta y nueve años, tengo viendo el programa. Y es increíble cómo lo pongo y me vuelve a sacar la risa. A veces se están hablando ellos y yo encima de ellos sabiendo lo que van a decir, porque ya me sé los diálogos. Pero es un programa limpio, bonito. Es increíble cómo los niños, los jóvenes, los adultos, usamos frases de los personajes. Claro, claro, claro. Que sí, nos hemos robado frases y con eso, con eso, hemos también, nos hemos traído a los personajes del Chavo del Ocho a nuestra vida real. Y eso también es parte de la magia. Nos decías, Carmen, que como hijos de estos personajes no tienen ningún problema, ninguna vinculación directa con el conflicto ni con el programa en sí. Pero me imagino yo que después de haber compartido un trabajo tantos años y un trabajo tan querido por la gente, no sé, tal vez algún acercamiento con los personajes cuando eras chica o con los familiares de estos actores, actrices en la actualidad. ¿Cuál es tu relación con ellos antes y ahora? Bueno, antes era mucho más estrecha por lo mismo de que, pues era un equipo que trabajaba mucho tiempo y sí, se llegaron a hacer reuniones en casa de Roberto, por ejemplo, con sus hijos, su primera esposa, igualmente a la casa iban a visitarnos, Kiko, su esposa, sus hijos. Teníamos una relación bonita y muy amigable siempre. Ahora a cambiar un poco porque pues la distancia de todo mundo, pero eso no quiere decir que no siga ese vínculo de cariño, ¿me explico? Tenemos, por ejemplo, yo con Edgar he tenido cierto contacto, no mucho, pero sí, pero él nos quiere con toda el alma, él siempre nos demostró un cariño muy especial y nosotros a él, igual a Carlos Villagran Kiko también con él, es una relación que aunque no tengamos contacto con él como quisiéramos, está el vínculo de cariño. Y con los demás no ha habido mucha relación, no en mi caso, por ejemplo, mi hermano Esteban sí ha tenido un poquito más de contacto con María Antonieta y así, con Florinda Mesa no, no tenemos ninguna relación, no hemos tenido ningún contacto con ella últimamente, como te digo, anteriormente sí era mucho cuando estaba el grupo completo, pero en este momento no, con Edgar, Carlos y María Antonieta sí hay un vínculo más estrecho, por decirlo así, aunque la distancia no nos permite vernos como quisiéramos, pero sí la hay, con mucho cariño la hay. Qué bueno, qué bueno, son ocho de la mañana con dieciocho minutos en este momento aquí en Guayaquil, Ecuador, estamos conversando con Carmen Valdés, la hija del actor mexicano tan querido Ramón Valdés, recordado, y bueno, seguimos compartiendo con este personaje, aún a pesar que la serie es ya por un conflicto entre los herederos de Roberto Chespirito, tienen en este momento con las cadenas de televisión, sin embargo, Carmen cree y nos unimos a ese sentimiento, Carmen, de que ojalá pronto exista una solución y que las generaciones puedan seguir disfrutando a través de la televisión las aventuras del Chavo del Ocho en unión a estos personajes tan queridos. La verdad es que, que bueno, nos hubiera encantado poder decirle en persona a tu papá gracias por todas las tardes tan divertidas, pero es un honor tan grato poderle decir a su hija Carmen, gracias, porque pues compartiste tu papá con nosotros y nos permitiste crecer con él de una manera tan divertida, así que muchísimas gracias de todo corazón, gracias por esta entrevista y gracias por haber compartido a ese Ramón que tanto queremos y recordamos. Claro que sí, María Josefa, la agradecida soy yo, la emocionada soy yo, porque recibir ese cariño, las palabras siempre hacia mi papá me llenan de alegría, me siento muy emocionada por eso y como dices, compartiendo a mi papá, pues no lo comparto, es de ustedes también, es de todos nosotros y si me permites hacer nuevamente la invitación para que me sigan porque ahí estoy compartiendo justamente muchas cosas que las personas no saben de él, la parte humana y la parte de papá, entonces si me permites repetir mis redes sociales para que la gente pueda también, es en Twitter Carmen Valdez con ese Jul y es Ramón Valdez Seumadruga en la vida real y en Instagram es lo mismo, Carmen Valdez Jul Ramón Valdez en la vida real y ahí van a poder ver por ejemplo una anécdota que conté ahí de un autógrafo que me dio mi papá porque habíamos ido a de compras al mercado porque mi papá era así y empezaron a acercarse muchos niños muchos, muchos y le pedían autógrafos y mi papá firma y firma y cuando llegamos a la casa le dije papá das montón de autógrafos muchos yo quiero el mío y me dio el autógrafo con una dedicatoria que está ahí en mis redes para que además conozcan cómo firmaba don Ramón porque eso es muy especial entonces muy agradecida María Josefa Lenzi sé que está ahí Carolina y agradezco también al productor Guillermo y bueno a todos ustedes como equipo mando un gran beso y abrazo gigante a Ecuador al programa se amaneció muchísimas gracias por este cariño por esta oportunidad y bueno estoy a sus órdenes y feliz feliz de estar aquí muchas gracias María Josefa recibe un abrazo enorme se nos acabó el tiempo para esta charla pero la gratitud y el cariño para ti y tu padre que siempre estará con nosotros y aunque hayan pasado treinta y dos años que ya no está en esta tierra será eterno huésped de nuestro corazón gracias Carmen y que tengas un excelente día hemos conversado con Carmen Valdés la hija del actor mexicano Ramón Valdés nos ha invitado a sus cuentas para que podamos ver las anécdotas y ese perfil más íntimo de ese tan querido don Ramón que ya hace más de treinta años no está pero como decíamos hace pocos segundos va a permanecer en el recuerdo de algunas generaciones porque con él crecimos junto al Chavo junto a todos los personajes que nos regaló Chespirito Roberto Gómez son las ocho de la mañana con veintitrés minutos nos vamos a ir a un corte comercial que desenhacé amaneció que ya volvemos a un corte comercial